Advertencia, este video contiene spoilers de Edgames, si no la has visto, por favor ve a verla porque ¿Quién no ha visto Edgames en estas fechas? Y en otras cosas, si tú vienes a ver cuántos poscréditos tiene, tiene dos poscréditos, así que sí, quédate hasta el final ¡Hola cinéfilos! En esta ocasión vamos a hablar sobre Spider-Man Lejos de Casa Esta película de Spider-Man, esta nueva película que ya es la segunda de esta franquicia nueva que se incorpora en el universo cinematográfico de Marvel La verdad, no era tan, digamos, esperada como Edgames, como incluso Infinity War, para eso se llenaron, se reventaron las alas Yo vengo ahorita de ver la película y realmente la sala estaba casi vacía, o sea, no estaba así como lo que acabo de decir de Advengers Que estaban casi llenas todos y era muy difícil conseguir boletos En esta no pasa nada de eso Y es increíble porque estamos hablando de un superhéroe, pues grande, ¿no? De alguien que está en la franquicia que es el más vendido en todos los superhéroes O sea, la película trata sobre Peter Parker, que tiene un viaje escolar, que prácticamente son unas vacacioncitas en su grupo escolar Entonces van a varios lugares del mundo, salen de lo que era casi siempre Nueva York, Estados Unidos Y en este viaje pasan varias cosas raras, surgen nuevos enemigos, se encuentra Misterio, que se vuelve un gran amigo de Spider-Man O sea, ya lo vemos en los trailers y es un amigo realmente de Spider-Man Realmente lo que nos cuenta la película es qué pasó después de Ed Game Después del chasquido, qué fue los cambios que hubo, qué fue todo lo nuevo que había después de Porque seamos honestos, Ed Game no explicó todo eso Nada más fue como, ok, vamos a derrotar a Thanos ya en Ed Game Y en esta película te explican todo lo nuevo que pasó porque realmente cambió la tierra Las cosas buenas de la película La película me gustó muchísimo más que la de Regreso a casa, la verdad, que la primera entrega Esta tiene muchísimo más estructura, está mejor estructurado lo que son los personajes, el ambiente Incluso la temática y hasta los chistes están mejor hechos En cómo todo lo asocian con los demás superhéroes Se me hace muy muy bien la película para dar la continuidad y muchísimo mejor que la primera entrega Respecto a la animación, al CGI, está un poquito saturada de mucho animación por así decirlo Llega un punto en el que realmente no sabes qué estás viendo, o sea, te saca totalmente de onda Lo que son los trajes, las tomas, las locaciones, están super bien hechas, o sea, totalmente La historia me gustó como está estructurada, o sea, está muy 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 bien Las cosas malas, pues yo creo que es eso del CGI que acabo de comentar O sea, está bien, bien hecho, pero llega un punto en el que sí te medio satura De tanto animación que hay, de tantos efectos Hay algunas cosas que están como... O sea, esta película, la verdad, está muy modernizada O sea, ves a un Peter Parker que vive en el hoyo, ¿no? O sea, no es así como que no hay celulares No hay, digamos, el uso de la tecnología de las redes sociales En estas se implementa, pero, o sea, a su máximo esplendor No hay quien están grabando, transmitiendo en vivo, están con el celular tomando fotos O sea, está como super juvenil, como lo que hacemos hoy todos nosotros, ¿no? Realmente, digamos, los chavos de ahora Está en ese aspecto muy modernizada, muy bien hecha Porque hay algunas otras películas que como que ignoran un poco esa era tecnológica No tanto como de la tecnología de Tony Stark Sino más de la era tecnológica mediante los jóvenes Y aquí está muy bien estructurado ese cacho Pero hay un poco, siento que hay un poco de exageración, ¿no? Como está bien meterlo, pero no tanto Dos semanas en Europa, será genial Y ya, para finalizar prácticamente las cosas curiosas Yo creo que los dos poscréditos están... O sea, hasta suspiro O sea, realmente están bastante curiosos O sea, si has leído los cómics y sabes cómo es todo este rollo de Spider-Man De los operadores Te podrías dar una idea Porque realmente ya en este mundo cinematográfico Cambian muchas cosas, ¿no? Pero al menos te puedes dar una idea de lo que viene Si te saca de onda Totalmente Los dos poscréditos Abren como espacio a la nueva era de los operadores O sea, está... Tiene mucho impacto Toda la película está muy buena No tanto Dominguera Ni tampoco le pondría así como la excelente película O sea, en el punto medio de que cubre las dos, ¿no? O sea, en su punto Perfecto, ¿no? Tampoco estamos pidiendo algo que vaya a los Oscars Pero así como para finalizar La saga del infinito Siento que no Realmente no lo logra No tiene como ese peso Preferiría que acabara como en Endgame En esta yo preferiría que comenzara la nueva etapa Pero pues, está bien O sea, yo... Es mi opinión No, yo no soy el creador de esas películas Ni el que tiene la idea Pero está, digamos, razonable Ni así que dices No, está ya la basura Realmente no Está razonable para terminar la saga Está razonable En conclusión Ya De todo De toda la película definitiva Yo creo que la calificación De un 0 a 10 Tiene un 8.5 Un 9 No está así que digas fatal Está Bastante mejora De lo que habíamos visto Y ya tiene una estructura mejor Así que yo le pongo un 9 Yo creo que un 9 Más que un 8.5 Un 9 a la película Ya para finalizar Cinéfilo Les quería enseñar Que compré este vaso En Cinépolis Está súper padre No sé Si ustedes van a Cinemex O a Cinépolis Pero En mi opinión Los vasos de Cinépolis Están chidos Y económicos La verdad Porque en Cinemex Sí se pasan un poco Patrocíname a Cinépolis Por favor Quiero tragar Y tener muchos de estos Y aquí Como ya sabemos Lo más importante Son qué opinas tú O sea Acá abajo Comenta tú Qué es lo que opinas No quiero spoilers La verdad No quiero que spoileen Acá abajo Porque hay muchos Que me ven Que nos ven Que no han visto la película Así que No spoileen por favor Si spoileas Voy a eliminar tu comentario La verdad Así que Evítate eso carnal Hasta aquí el video Espero te haya gustado Si te gustó Si te detuvo Si te dio bastante información Te recuerdo Que le puedes dar Un like Una manita arriba Una manita putada Así que Dale un buen like Que yo siento Que me lo merezco Porque estoy sacando Este video Un día después Del estreno Chavo Igual sígueme En mis redes sociales Tengo Instagram Tengo Facebook Tengo Twitter Y creo Creo que ya es todo Ya es todo Lo que tengo Al parecer Sígueme ahí Para que veas Que hago En todos mis días Que publico Que es lo que pienso Incluso ahí hay Algunas noticias Chidas Y de paso Te hago reír Te hago reír Porque te hago reír Casi se me olvida Nunca lo digo En los videos Pero por favor Comparte Y en los próximos videos Que haga Este Aquí van a aparecer Todos los que compartieron El video en Facebook No sé si lo hagan La verdad Pero si lo compartiste En verdad Aquí vas a aparecer Y te voy a mencionar En el próximo video No en este En el próximo Porque este pues ya lo grabé Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Chau